Por eso ahora lo que tengo que hacer... A ver, es que lo que estoy haciendo yo es un poco locuro. Sabes, porque yo estoy haciendo todo, el 100% del juego. De hecho, creo que si nos vamos a... ¿Desafío será? No. 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 ¿Dónde era? ¿Tendría que ser aquí? Vale. ¿Eso no era en el Odyssey? Lo de los animales. O te refieres a estas zonas, de guarida de buitres, guarida de hipopótamos... ¿Te refieres a eso? Sí, sí, sí. O sea, todo eso ya está al cien por ciento. Ya lo tengo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fueron cinco o seis días completos? Haciendo zonas. Haciendo pasar la genialidad de mi esposo por suya. ¿Y Aristo lo llevó a juicio? Meses de discusiones. Al final mi esposo fue vapuleado, humillado y arrojado a una jaula. ¿Esto es lo que llaman justicia en Alejandría? ¡Oh, amable hombre! Si reparases este agravio, mi marido y yo podríamos irnos de esta ciudad y acabar con este suplicio. Si lo liberas... No te preocupes, a ver si... Literalmente, cuando despiertes voy a seguir. Y si no, ya te he dicho, si pones exclamación Discord tienes una invitación. Aprovecho a decirte, por cierto, que si juegas en PC tengo un sorteo por ahí. No te preocupes. ¡Vamos! 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 Yo próximamente quiero cambiar a consola porque no me agrada demasiado el PC para jugar. Tiene cosas buenas y cosas bastante malas. Fíjate, el mando es lo que menos me importaba. Voy a salvarte. ¡Basta de aceituna! Medjay, vuelvo a necesitar tu ayuda. El torpe de mi hijo puso mi ofrenda en su papiro y lo ha perdido. No puedo venderme aceite sin dar gracias. No lo perdí. Me lo robaron los guardias. Ese papiro es mi vida, Medjay. Están llegando demasiado lejos. Tenía mis notas. Esos malnacidos lo echaron a un barco. Yo me ocuparé de esto, Tefibi. Y encontraré tu ofrenda, joven madre. Parece que te vamos a ir a jugar el de Puyo del 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 Puyo. Ok, no hay ninguna otra misión. ¡Oh! ¡Ama un coa! Venga, descansa. Chau, chau. Ahora con mi nivel 40 voy a llegar ahí y voy a hacer polaca traca. ¿Quién eres? ¿Otro secuad de Eudoro que viene a hacer mofa de mí? Déjame con mis pesares. Soy amigo de Fano, un protector. Eres más valiente que el propio Aquiles. Me has librado de la paliza diaria. Deberíamos irnos ya. Esos blacos me rompieron la cadera. Ten cuidado. Sácame de esta ciudad, te lo ruego. Debemos irnos. Esos malditos guardias me encontrarán. Egipto no es lugar para un filósofo. No te preocupes, Stigui. Yo te llevaré a un lugar seguro. Venga, da la cara. ¡Aristo! ¡Por aquí! ¡El barco está listo! ¡Zarparemos en cuanto estés a bordo! ¡Mi esposa! ¡Gracias, dioses benignos! ¡Oh! ¡Ya! Vale. ¡Lo logramos! Amor, amor. Deberías irte. Seguro que los Filakitay vendrán a por ti. Eso haré. Mi esposa ha comprado pasajes para Creta. Habíamos planeado ir allí. Tal vez allí podamos llevar una vida mejor. Que los dioses os protejan en vuestro viaje. Mis creencias sobre el deber y el honor son ambivalentes. Pero tú has cumplido con los tuyos. Si todos los hombres de Egipto fueran así, la vida sería ideal. Vale. ¡Vamos a unكون! El sexto no se viene. ¡Helen ir! ¡Nos, sal! O no! Está tocado Ahora tu barco es mi barco Pases ese en medio Pues no De hecho es un barquito de mierda Este debe de ser el barco Que decía de Phoebe Creo que podré entrar sin ser visto Nadie me vio Esos guardias se lo pensarán mejor Antes de volver a molestar a Phoebe Aquí está el papiro Y la ofrenda Phoebe y Yeppu estarán satisfechos Ahora vuelvo Gracias 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 Ya estoy Gracias 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 Ya puedo probar que soy listo como ellos ¿Aún sigues con tu parloteo? Los griegos nunca te aceptarán Sí lo harán Pronto seré filósofo Tu ofrenda Tu ofrenda Ahora puedes volver a vender aceite Siempre me preocupo por él Cuesta entenderlo cuando alguien no tiene hijos Dale una oportunidad Dale una oportunidad Estará bien Esa Doliva ¡Ah! ¡Bean! ¡Adiós! ¡Adiós! Órocco ¡Álobos práces! ¡Ina poco de a poco! ¡F' tíos! ¡E su elabni ¡Utifnos a lívitos! ¡Despérditos! ¡Có! ¡Cá, Fis! Ok ¡Có! Mejor no llamar la atención por aquí No pueden ni mirar a un actor a la cara ¿Alguien tiene comida? ¿Agua? ¿Algo? ¡Pero me diría bien un poco de comida! ¡Eh! Te notaré en un poema si me sacas de aquí ¡Deprisa, grandote! ¡Tenemos una revolución pendiente!